Recién pensaba cómo te equivocaste Sovich, pensabas que matando un maestro dominabas o vencías la lucha del pueblo neuquino y de sus maestros, cómo te equivocaste. Por eso el que ya era tu socio en ese momento y hoy preside la república de manera tan repudiable, te abandonó enseguida, porque él sabe de traiciones y por eso te dejó solo, porque se dio cuenta cuando vos creías que no era así, se dio cuenta que habías matado a un maestro, nos habías robado una vida, pero no habías matado la lucha. Carlos Fuentealba se convirtió en lucha de los docentes y del pueblo de Neuquén. Tres pedidos a los jueces y juezas del Tribunal Superior de Justicia, miren los ojos de sus nietos o de sus hijos y pídanle perdón, porque la educación que reciben está manchada de sangre, porque ustedes todavía siguen matando a Carlos Fuentealba con la impunidad de la justicia. Pero hay cosas lindas también para decir a todos los docentes, especialmente en esta mañana a todos los ciclistas y a todas las ciclistas, con razón tardaron tanto, porque nos traían a todos nosotros cargándonos en ese compromiso y en esa lucha de pedido de justicia completa. A Macri, a Gutiérrez, al Peche y Quiroga, bajen las armas, cense todo tipo de represión. Les pedimos que bajen las armas, les exigimos que bajen las armas, y les advertimos que si no bajan las armas, se las bajaremos nosotros, y se las bajaremos sin violencia, pero con lucha, como hoy y como siempre. A Sandra y a sus hijas, gracias por darnos caricias al corazón, al permitir sentirnos todos abrazados por el amor eterno ya en la vida de nuestro pueblo, en la vida de todos los que luchan, Carlos Fuentealba. Gracias compañeros.